Buenas tardes. Muchas gracias, señor. Una pregunta. ¿Usted está en un momento discutiendo verbalmente con ARC? Sí. ¿Y la diferencia es con el SLAP? ¿Usted va a dejarme, pero dame un PAN, le dame un SLAP? ¿Las consecuencias son las mismas? Depende en el daño que sufrió la víctima. Si usted le da siempre una bofetada a alguien, es dudable que la persona va a sufrir un daño grave. Eso debería decir una agresión o como lo llaman en inglés, un battery. Bajo el Código Penal de California, sección 242, que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel condado. Ahora, si usted le pega un buen golpe a alguien y la persona queda bien dañada, ahí le va a presentar cargos posiblemente por una felonía. Bajo el Código Penal, sección 243, que conllevara una pena potencial de hasta tres años en la prisión. Eso todo depende en niveles. Ahora, si usted le da una bofetada a alguien o le da un puñetazo, un punch, si la víctima no sufre ningún daño de cualquiera de dos, va a ser el mismo castigo. Y como siempre, solo porque alguien ha sido arrestado por un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Llame ahora mismo para hacer una cita gratis. Estamos aquí localmente en el área de la Bahía. 1-800-530-1800, Marcos. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.